¡Oh Dios! ¡No pince! ¡Perfecto! ¡Tiraje adelante y abraza! ¡Genial! ¡Ahí va! ¡Ali ahí! ¡Eh! ¡No va! ¡No va! ¡Dale, trae! ¡Dale, Daniel! ¡Dale! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡Dale! ¡Dale, Daniel! ¡No pasa! ¡Ya te vi, Ericka! ¡Ya te vi! ¡Va demasiado grande! ¡Ya te vi! ¡No vale, señor! ¡Ya te vi, Ericka!